Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Como ha habido tanto interés en las plantas medicinales, hoy tengo una invitada de lujo, Ale Bennett, que nos va a preparar un enjuague para el cabello. Van a ver qué fácil. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Sonia, gracias por tenerme aquí en tu espacio tan hermoso. El día de hoy quiero compartirles una receta que es muy simple y sumamente efectiva para que tu pelo esté hermoso, fuerte, brillante y que pueda crecer inclusive un poco más de lo normal. Pues qué maravilla, y todo con producto natural, ¿verdad? Así es, así es. Y ahorita estamos en el huerto y estamos justo en el sitio donde está el romero. Lo recomiendo para cualquier receta que vayas a hacer para tu pelo en especial, si quieres que crezca, el romero es tu planta ideal. También vamos a ir por la ortiga. La ortiga es una planta que le va a dar mucha fuerza. Es una planta que crece rápido, que se esparce y así mismo hace que tu pelo adquiera fuerza. Y luego nos vamos a ir a la cocina por un poquito de café para darle un toque también, como el café cuando lo tomamos en la mañana y nos hace así como que tengamos mucha energía. Así va a ser el café también en nuestro pelo. Entonces de entrada vamos a cosechar nuestro romero aquí. ¡Perfecto! Pues ya estamos listos para preparar este enjuague para el cabello, pero antes otra sorpresa. Ale nos tiene un curso gratis maravilloso. Sí, vamos a dar un curso gratis en Saber Botánico que se va a llamar Cocinando Belleza Natural. Y es justo cómo conectar lo que tenemos en nuestra cocina para nuestro cuidado personal y nuestra belleza. Vamos a hacer productos como el que vamos a hacer hoy, que es un enjuague de pelo. Y van a ver muchos productos más que podemos hacer juntos en este curso totalmente gratis. Lo vamos a dar en vivo por Zoom el 9 y 10 de junio a las 8 y media de la noche. Entonces, ¡regístrense! Para registrarse en la I y en la caja de información, les dejo la liga. Vamos a proceder ahora sí con este enjuague para el cabello. ¿Te parece? Sí. El primer paso para hacer nuestro enjuague de pelo es que vamos a tomar las hierbas, la ortiga y el romero. Lo vamos a picar fino para que salgan todas sus propiedades. Para que no se piquen con la ortiga, normalmente pongo el romero encima para poder apretar la planta sin picarme mucho. Sí, porque sí ortiga. Yo les iba a decir, tengan cuidado. Sí. Listo, con eso es suficiente. También vamos a utilizar un bagazo de café. No necesitas hacer café nuevo. Puede ser el que ya utilizaste en la mañana para tu desayuno. Y vamos a tomar una cuchara grande de café. Vamos a meter todas las hierbas. Este es un puño, más o menos. Más o menos un puño. También depende de qué tan largo tienes tu pelo o qué tantos días quieras hacerlo. El vinagre de manzana va a conservar bastante nuestro preparado. Entonces nos puede durar alrededor de una o dos semanas. Perfecto. Enseguida, ¿qué le vamos a poner? Vamos a hervir el agua. La clave de las tizanas es que hervimos el agua, pero no cocemos las hierbas. Enseguida, pues ya hervió el agua. Se la vamos a poner. Vamos a hacer una infusión normal, como hacemos nuestras infusiones en casa. Recuerden, no vamos a coser la planta. La planta va a estar después de que ponemos el agua a hervir, para que mantengan sus propiedades. Vamos a dejar esta infusión unos minutos. Ya que haya pasado todas sus propiedades a las plantas, vamos a colar. Vamos a esperar unos cinco minutos al menos. Vamos a tomar esta manta de cielo, simplemente porque como tenemos el bagazo de café, no queremos que se vaya a nuestro preparado final y se nos vaya a atorar en el pelo. Y vamos a colar nuestro preparado. Esta receta es una receta de proporciones. Podemos hacer la cantidad que queramos, pero mantenemos la proporción. Dos partes de nuestra tizana por una parte de vinagre de manzana. Entonces, simplemente vemos, esto va a ser dos partes, porque será la mitad. Una parte de vinagre de manzana. Entonces, vamos a tomar el vinagre de manzana. Vamos simplemente a tomar nuestro dedo, literal. Y vamos a decir, esta es la mitad, entonces vamos a hacer hasta aquí. Simplemente a ojo, no tiene que ser muy exacto. Y listo. Este preparado lo podemos guardar en nuestro baño para que no se nos olvide llevarlo ahí, ya que el vinagre de manzana va a conservarlo bastantes días. Idealmente, utilízalo entre una o dos semanas. Entonces, puedes hacer un preparado a la semana para tu cabello. Lo puedes utilizar diario. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Cuando nos estamos bañando, después de habernos lavado por completo nuestro pelo, ya está muy limpio nuestro pelo, vamos a agarrar nuestra jarrita y la vamos a vertir encima de nuestra cabeza. Vamos a esperar unos minutitos en la regadera y vamos a enjuagar levemente. Si tienes pelo muy chino, puedes dejar un poco del vinagre de manzana para definir tus chinos. Si tienes pelo muy lacio y quieres volumen, puedes enjuagarlo por completo. Recuerden, también pueden usar las hierbas en su forma seca. Es decir, si no tienen romero fresco, pueden usar romero seco y también la ortiga seca. Así es. Así es de que, pues, esto es todo por hoy. Suscríbanse al curso gratis. Gracias, Ale, por visitarnos. Gracias por tenernos aquí. Y ahora sí, siembralo en tu huerto, úsalo en tu cocina. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.